Gloria Trevi manda mensaje a Mari Boquitas en su serie, debió ser difícil creer que serías la famosa. Con el estreno de la serie Ella Soy Yo, se removió uno de los casos más polémicos en la farándula mexicana, el clan Trevi Andrade. Así, durante una entrevista que aparece en un capítulo, Gloria habla sobre Raquenel Portillo, mejor conocida como Mari Boquitas, y quien fue su compañera durante los años que fueron víctimas de Sergio Andrade. En Ella Soy Yo, los personajes están bajo seudónimos, pero Alicia Fresita es quien representa a Raquenel, la cual también tenía el deseo de ser una famosa cantante. En el capítulo, se muestra el debut de la joven en Siempre en Domingo, y Sergio le habría pedido a Gloria que fuera madrina de programa de su compañera. Sin embargo, cuando la Trevi apareció a cuadro, se habría llevado los reflectores y gritos del público. De acuerdo con lo que se muestra en la bioserie, Andrade habría aprovechado esto para enfrentar a Gloria y Mari, diciéndole a la afectada que Gloria solo quiso opacarla, cuando en realidad, él fue quien le pidió desde el principio a la regiomontana en aparecer en el programa de Raúl Velasco. Al final del episodio, Gloria habla en entrevista sobre Raquenel, ella tenía mucho talento, aprendió a tocar el piano y el bajo, comenzó a decir. Gloria Trevi ahondó en que comprendía lo que pudo sentir Mari Boquitas en su momento, ya que ambas tenían el sueño de triunfar, debió también haber sido difícil creer que ibas a ser la famosa y que de repente fuera la otra, destacó. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.